Esta canción se titula El abuelo y la canta y la escribe su nieto Víctor Manuel. A su abuelo Víctor que fue mi nero. Vamos con ella. Yo no tengo la música pero voy a tocar como puedo. Sentado en el chicio de la puerta El vinillo apagado entre los labios Con la boina calada y en las manos Una vara nerviosa de avellano Tu mente clara Quizá piensa La primavera deshojada Oh, el olor de la pólvora mojada Oh, el sabor del carbón Mientras picaba El abuelo fue picador Allá en la mina Y arrancando negro carbón Quemó su vida Ya sentado el abuelo en la escalera A mirar la tibia luz A buscar A buscar su tabaco Y sus liunillos Y como siempre Al final Murmulando Que María Que María A buscar su tabaco Que María Que María Le esconde su tabaco Quemó su vida, el abuelo fue picador, allá en la mina, y arrancando negro carbón, quemó su vida.